Y cuando terminen estos artistas de tocar, hay que aplaudir muy fuerte, muy fuerte, ¿vale? Vamos a probar a ver. Una, dos y tres. ¿Aplaudimos? ¿Vale? A los cinco o seis añitos me lancé al mundo de la música en directo, ¿vale? Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Después vais a esos palos de aire y dices que me voy a casa, ¿vale? Luego lo voy a repetir. Primero intentas aprender la mano derecha que está de arriba, de memoria, o la izquierda, de revés. No sabía cómo apoyarlo, entonces se lo apoyaba aquí, en el pecho. A ver qué os parece el sonido de esta frota. Tocad así. Yo lo tengo como un hobby, ¿esto? ¿Es un hobby? Empecé en casa, trasteando con una mesa, el ordenador y... Tenemos también lo que son tres frecuencias, la de grau, la de medios y la de agudos. ¿Os ponen aquí? ¿Os ponen aquí? Son el saxo soprano y el saxo alto. Este es el saxo soprano y este es el saxo alto. Que es su primo mayor, que es el icono. ¿Vale? De la misma forma que la guitarra, pues tiene el cuerpo, el mástil. ¡Venga! Para alguno de vosotros la batería es su instrumento favorito. Sí, sí. ¿Sí? ¿Para quién es? Para ti. Uno, dos... Lo que se llama viento madera y viento metal. Todos los instrumentos son de metal, ¿verdad? Es metal. Eso es sencillo. ¿De una forma que la guitarra es así? ¡Gracias!